Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. La violencia contra los menores de edad se incrementó sustancialmente en lesiones y homicidios, pero sobre todo en aquellos delitos que derivan de los casos de desaparición, como la corrupción de menores. Así lo alertó el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de corrupción de menores se incrementó a 73 niñas o jóvenes menores de edad en los primeros meses del 2020, cuando en todo 2019 se habían registrado 104 casos con este delito. Es decir, que se incrementó en más del 20% comparado con el mismo periodo de tiempo. Autoridades de la Fiscalía General del Estado informaron de la detención de Emanuel I.O. José Guadalupe N., alias Elma May, a quien se le considera un importante miembro del cártel de Santa Rosa de Lima. Junto a Elma May también se dio la detención de su pareja sentimental, Viridiana, también integrante de este grupo delictivo. La Fiscalía General del Estado informó que la detención se dio en un operativo en el fraccionamiento con Puertas del Campestre en Celaya, donde se tenía conocimiento que había una persona armada que intentó burlar a las autoridades hasta que finalmente fue detenida dentro del fraccionamiento magno residencial. Gobernadores de diferentes entidades realizan la reunión interestatal COVID-19 en Guanajuato capital. Además de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, se pudo apreciar al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, quien es gobernador de Nuevo León, y Juan Ignacio Peral de Colima. Los mandatarios estatales comenzaron con una reunión en las instalaciones del Archivo Histórico desde esta mañana para después trasladarse a la Alhondiga de Granaditas. Se conoce que una vez concluida esta reunión se trasladarán al Teatro Juárez, donde de manera virtual ofrecerán una rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos a los que han llegado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.